Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Bomba, Toluca llega a millonario acuerdo para fichar al brasileño Helinho. Mientras la Liga MX se encuentra en un compás de espera por la disputa de la fecha FIFA, Toluca volvió a sacudir al mercado con un millonario acuerdo para fichar a su octavo refuerzo. Los Diablos Rojos contratarán al brasileño Helinho, quien llegará proveniente del Red Bull Bragantino para reemplazar a Maxi Araujo. La noticia fue dada a conocer por el periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, quien además confirmó la cifra que desembolsaría la institución Escarlata. Al respecto, informó que Toluca le pagará al club sudamericano nada más que 15 millones de dólares, los cuales se sumarán a los 24.8 millones que ya gastó en el mercado hasta el momento. Al respecto, el comunicador afirmó que el jugador de 24 años llegará por pedido expreso de Renato Paiva. Lo ha pedido especialmente, lo conoce de haberlo enfrentado cuando era entrenador del Bahía. Helinho ha hecho toda su carrera en Brasil, extremo zurdo y muy buena gambeta. Juega por derecha pero hace muy buenas diagonales y le pega muy bien al arco y a la pelota detenida, comentó. De esta forma, la contratación de Helinho a la espera de que se haga oficial se sumaría a las de Paulinho, Jesús Gallardo, Frankie Amaya, Anderson Duarte, Luan, Bruno Méndez y Nico Carrera. Los números de Helinho en Brasil. Helinho, producto de la cantera de Sao Paulo, lleva jugados 42 encuentros en el 2024, teniendo una cuenta en todas las competencias disputadas por el Rebe Bragantino. En total, el extremo derecho convirtió 12 goles y entregó 9 asistencias. En tanto, vale aclarar que durante toda su carrera jugó 297 partidos, anotó 35 tantos y brindó 23 habilitaciones. El extremo llegó al Brangantino, procedente de Sao Paulo, costando 4 millones de dólares y de acuerdo al sitio Transfer Market, su carta está valuada en 7 millones de billetes verdes. En caso de concretarse su fichaje, el brasileño podría debutar hasta la fecha 8, debido a temas del Transfer Internacional cuando Toluca visite a los Tuzos del Pachuca. Por otro lado, Cristante se desahoga y destapa su peor y mejor momento con los Diablos. Esta noche se llevaría a cabo la investidura del Salón de la Fama Internacional de Fútbol en Pachuca, y uno de los jugadores que será reconocido es Hernán Cristante, exportero del Toluca y considerado por muchos como uno de los mejores guardametas que ha llegado al fútbol mexicano. Desde su llegada a México, Cristante siempre le fue fiel a los Diablos Rojos del Toluca, siendo la única playera que portó en primera división en nuestro país. Previo a la premiación, Hernán no pudo ocultar su alegría por dicho reconocimiento y mandó un mensaje en entrevista con Claro Sports. Cristante fue cuestionado sobre qué lo definía como jugador a lo que respondió la entrega, ya que durante todos sus años como futbolista siempre fue muy comprometido por todo lo que representaba a Toluca como institución, su historia, su afición y compañeros. Mi valor más importante con el equipo Toluca fue la entrega, ese sentido de superación, la comunicación, la parte empática, se resume en compromiso, soy un tipo muy comprometido con mis compañeros, la institución, la gente que estuviera al frente, la gente que no nos apoyaba cada fin de semana, el amor que uno tiene por el fútbol, no lo puedes dejar de lado, ese es el valor más importante que ha podido aportar. El portero argentino tiene muy bien definido su peor y mejor momento con el conjunto de Escarlata, con lo que él ganó todo, revelando que el momento más triste que atravesó fue la lesión que atravesó en el 2019, sin embargo el momento que más lo marcó fue cuando levantó el trofeo de campeón en 2010. Mi peor momento fue la lesión con el Toluca en 2009, se me acababa la carrera, los doctores me daban por liquidado y el equipo en 2010, acompañaba al equipo con el que podía con una muleta, pero el mejor momento fue cuando el equipo se coronó y me dan el trofeo. Trato más que colgar la medalla de campeón viene de un momento trágico y el rescate de este ser humano que quería volver a la cancha para retirarse como un jugador normal por parte de Leones Negros, UDG, son momentos que uno rescata. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!